Los domingos, Planeta Zombie. Planeta Zombie. En este segundo capítulo vamos a recordar una película de zombies española que como suele pasar con el cine de género, fuera de nuestras fronteras es alabada y apreciada como una película de culto y aquí solo la conocen los muy fans del cine más trash. Estamos hablando de no profanar el sueño de los muertos. Desde 1968 que se estrenara la seminal película de George A. Romero, en España empezamos a ver zombies de la mano del director Armando de Osorio y su tetralogía zombie sobre los templarios, aunque la que nos ocupa es una coproducción italo-española y el director es el catalán Jordi Grau, así que podemos decir que es la gran aportación española a Planeta Zombie. En Italia hay más cultura de producir películas de género y es allí donde se va gestando la película. Es el productor Edmondo Amati quien tras ver La noche de los muertos vivientes queda en shock y se convence de que él puede producir una cinta aún mejor que aquella y es cuando encarga al cineasta Jorge Grau la realización de la película. Grau ya contaba con experiencia laboral en Italia, no en vano había sido ayudante de Sergio Leone y de Ricardo Freda y contaba con una buena reputación por su habilidad para crear imágenes poderosas, morbosas y terríficas. Junto a Juan Cobos y Sandro Continenza armó un guión en el que daba cabida no solo a los factores fantásticos y sobrenaturales típicos del género, sino que mostraba además aspectos como la rebeldía juvenil, la preocupación por el medio ambiente y el fascismo de estado encarnado en la policía. Digamos que les quedó una película de izquierdas dentro del género de terror. En el palmo actoral contamos con Ray Lovelock como el joven protagonista. Arthur Kennedy, el actor de más nombre con películas tan míticas como Murieron con las botas puestas, El hombre del Arami o Laurence de Arabia, aquí representa al policía fascista. Y la chica, nuestra Cristina Galvó, actriz que actuó antes en la residencia. El argumento del film gira en torno al viaje que emprende George de la ciudad a las afueras de Manchester a pasar el fin de semana, y por un percante con su moto, cruza su camino con Edna que va también a las afueras a ver a su hermana. Mientras, en los campos aledaños, los granjeros buscan una solución para matar a los insectos de sus cosechas y el gobierno prueba una máquina de ultrasonidos que hace que los insectos se maten entre sí, provocando a la vez que los muertos de la morgue se levanten con hambre de sed y venganza. Edna y George se dan cuenta de la situación, pero el sargento McCormick sospecha que el joven melenudo, es el causante de los asesinatos y los perseguirá con gran odio, dejando claro que teme más a la juventud progre y ecologista que a los muertos vivientes. La apoteosis final tiene lugar en el hospital donde Edna ingresa, y allí asistiremos a la catarsis zombie, dejando cadáveres por doquier, brutal la muerte de la telefonista donde vemos cómo le arrancan un pecho y es desmembrada, en un final que imita a la película de Romero. Vemos al héroe abatido a tiros por el sargento McCormick, aunque George, en su forma zombificada, dará buena cuenta del radical sargento. Además de una atmósfera de terror en la campiña inglesa, con bastante gore y efectos visuales muy conseguidos para la época, la película destila un ambiente de apocalipsis ecológico muy de moda hoy en día. La cinta consiguió el premio a Mejor Actriz para Cristina Galvó en el Festival de Stitches en 1974, y la medalla a Mejor Director en el Círculo de Escritores Cinematográficos en 1975. Ya para finalizar como curiosidad, decir que la película tiene un título distinto en cada país estrenada, y en formato doméstico se editó un Blu-ray con dos discos con bastante contenido adicional para el mercado estadounidense. Aquí en España, solo existe un DVD editado en 2008, con edición restaurada y una entrevista exclusiva a Jorge Grau. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!